Gracias. 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 Quinta extensión. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Después ataron a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, ¿tú lo dices? Y los postípices la acusaban de muchas cosas. Pilato de nuevo le interrumpió, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan, pero tú ya no respondió nada, hasta el punto que Pilato se maravilló. Meditación. Previstémonos qué hay en los ojos de Pilato, qué nos impide ser libre, cuáles son nuestros miedos, nuestras etiquetas, los desplazos que llevamos en público para mantener la cochada, un puesto importante por la buena forma. Padre nuestro mensaje en los cielos, para que el pecado sea tu nombre, venga a nosotros por ahí, hágase tu voluntad, que la tierra como el cielo. Dios que sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios que sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios que sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios que sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Perdónale, Señor.